Música 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 Hacen Música Música ¡ deixe de comerse Chambusa! Tue este calor La llamamos la bienvenida al video Karenierung El lugar llamado El Cielo es la Tierra Tío, ¿dónde estamos yendo? Mi tío no sabe dónde estamos yendo, tío, ¿dónde estamos yendo? Estoy perdido, me falta la respiración, tenía que ser encargado de un lugar grande, estoy agradecido, estamos yendo, estamos tarde para llegar al bus, estamos yendo para Uyuni. El episodio de hoy comienza en el terminal de buses de La Paz, donde teníamos que ir para tomar nuestro colectivo hacia Uyuni, la empresa que tomamos fue Transomar, que por 150 bolivianos ofreció llevarnos hasta el vuelo de Uyuni, sin comida, sin internet, pero fue el mejor precio que encontramos. 10 horas, son las 8, llegamos a las 6 de la mañana, hacemos tour y volvemos para La Paz, un poco rápido esto. Parada técnica de 20 minutos, estamos a 3 horas de vivención a La Paz. Yo pensé que será más frío para este vuelo, así que, muy bien, muy suave y viento, me tomo unos cafés, unos panes y ya. Lo único que tengo, un poquito de, digamos, como que tengo nervios y penas por mi tío, que tiene mi síndrome de que no puede dormir en... ¿Este cuarenta es un par de horas, mi mamá? No, yo he seguido ya. ¿De largo has seguido? Clarísimo, sí. Acaba de decir que no puede dormir, así que va a estar más de tres días, pero loco para él. A ver, llegamos a las 6 de la mañana en punto. El bus fue muy puntual. La señora Maritza nos sacó del terminal callejero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maritza. Ahí, ahora que se bajen. El carro que está atrás. Dejan las mochilas ahí. Y nos llegó hasta lo que es la agencia de viajes. ¿Yo puedo ir atrás? ¿Cuánto duro caigaste? Sí. A los 25 llega cuando hay nieve. ¿Menos 25? Sí. ¿Menos 25? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día señor? La franquita de la plaza principal. No, mi amor. ¿Keepás en la plaza? Ahí estamos esperando. Son las 8 de la mañana ahorita. Estamos esperando hasta las 10 que comience el tour. El tour tiene absolutamente todo. Vamos a visitar como cuatro lugares. La primera parada del museo de trenes. ¿Incluye comida? Después a Colchani, también vamos a ingresar a los ojos de sal, monumento del Dakar, montones de sal y muertos en el desierto. Estamos emocionados porque nos ha tocado un día impresionante. Aunque dijeron que mejor con lluvia, pero el día está radiante, hace un calor rico. Yo estoy con Polo ya, no estamos tan abrigados como estábamos hace ratito. Comienza muy frío el día, pero se pone calentito así que tengan eso en cuenta cuando vengan para Uyuni. Tengo los labios cortados eh. Traigan también esa cosa para la boca, lipstick creo que se llama. Y me lo quedo ahora, miren como me quemo la cara. Cosas de principiantes eh, de viajeros. Hay que vivirlo para conocerlo. Diez minutos fuera de pueblo, llegamos al cementerio de trenes. Ahí tienes experiencia. Están peleando atrás, que raro eso. Transportaban mineral de la montaña, ven aquella montaña. Allá atrás hay una mina, plomo estaño bronce. Aquí vamos a parar de 30 minutos, al parecer hace mucho 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 calor. Dicen que no se puede subir al tren. Dicen arriba para tomar fotos porque se acaba de morir un asiático hace poco. Así que, está prohibido pero, aunque estamos viendo mucha gente. Tome más fotos arriba, pero vamos a ver. No está tan caliente el cierre, ¿no? Parece. No está tan caliente el cierre, ¿no? Parece. Pero, no es por eso, así que es muy poquito. ¡No es por eso! No mucho más. Vamos. A ti. Es muy divertido, interesante esto también. Es raro que el guía, o supuestamente el guía no te acompaña en ninguna parte de aquí, solamente nos explicó en el carro, parece que no quería que se queme con el sol y se quedó en el carro mientras que nosotros fuimos a explorar todo. Rápidamente les voy a contar lo que pasó. El guía estaba muy vago el día de hoy. No quería tomarnos fotos ni hacer las perspectivas que normalmente les digo Juni hasta que me preguntó por qué si te grabas todo lo que estás grabando. Le dije estoy grabando un documental sobre Juni. Al segundo se paró y sacó todas las cosas y todos los trucos para tomarnos fotos. Mucha gente llega a las 11 así que lo mejor venir más temprano si se puede. Después nos vamos a 25 kilómetros a Kolchani, las artesanías van a visitar, hay proceso de la sal. Acá vamos a llegar al pueblo de Kolchani, fue artesanal. Después están las sal. Y la sal que digamos no es tan rica. Vamos a ver. Es el de Mara parece. Esto lo venden. La sal de Pisa también mejora. Pero una experiencia diferente. Ya tengo los labios rotos por el sol seco y más seco de la altura. Parece cristal. Kolchani es una parada comercial, así lo llamaré, donde puedes ir al baño y comprar artesanías. También hay un pequeño museo de sal. Lo mejor es decirle al guía que no quieres desesperar mucho y salir para el salar. También vamos a ingresar al salar. En el salar necesitamos los ojos de sal. Y así va a ser su próxima casa, el cielo. Por fin, el objetivo se estaba cumpliendo. Ese terreno blanco que hay en el fondo, infinito, nos indicaba que ya estábamos en el salar. La primera parada, dentro del salar. Son los ojos del salar. Son charcos de agua. Que tienen muchas propiedades. Eso es lo que nos dijo el Guía Chauffer. Más Chauffer que Guía. Wow, la inmensidad esta. Me metemos. Uy, está calientita. Sí. Uy, está caliente. Monumento del Dakar. Montanas de sal. Almuerzo en el desierto. Ya. Visitan el Museo Playa Blanca también. Ya. Una cosa. Ahora van a bajar aquí y van a ir caminando. Tomanse fotos, todo. Ya. Tenemos como 20 minutos. Yo voy a ir a reservar mesa, voy a estar al almuerzo. Entonces, en 20 minutos vienen, la comida va a estar lista. Yo traigo el servicio todo. Perfecto. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mi tío es un caballero. Es grande. Es grande. Yo pensé que era más chico. El monumento del Dakar. Donde comenzó el rally hace dos años aquí. Todavía sigue en pie. Noticias. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo que sí, por partes. Entonces, la acuera un poquito de viento. Es recomendable también que tengan algo para correr ese viento. Ahora estamos yendo al hotel Playa Blanca, que puedes rentar una mesa, alquilar una mesa por 10 bolivianos que no está incluido en el tour, hay que pagarlo entre todos los del carro, no sale nada, un bol bien de medio de cada uno para poder almorzar en la sombra. También lo pueden hacer en el mismo desierto pero depende de cada uno. El almuerzo nos sorprendió por completo, fue delicioso. Y lo mejor de todo es que al terminar pasabas por la puerta y estabas de nuevo en el salar. Una maravilla. Y finalmente llegamos al lugar que queríamos llegar, al desierto de Sal. Es el lugar donde no existe perspectiva y te puedes tomar las fotos que Google e Instagram te prometieron silenciosamente. Y en clase de principiantes, nuestro talento se basa en la mera intención y en las ganas. Pero sin la ayuda de nuestro maravilloso guía, estábamos perdidos. No íbamos a poder lograrlo. Hasta que algo mágico sucedió. Rápidamente les voy a contar lo que pasó. El guía estaba muy vago el día de hoy. No quería tomarnos fotos ni hacer las perspectivas que normalmente les hace en Uyuni. Hasta que me preguntó, ¿por qué si te grabas todo lo que estás grabando? Le dije, estoy grabando un documental sobre Uyuni. Ahí lo pueden ver, tirado en el piso tomando unas fotos. Por eso es. Tienen que decirles que están haciendo documentales porque este nos dijo que estoy muy cansado. Miren, pero escuchen. Nos dijo, estoy muy cansado. El día de hoy trabajé, hice un tour de tres días. Hoy día no quiero hacer nada. Ahora, el guía nos está ayudando a tomar una foto. Terrible calor que hace. Calor seco, clima seco. Nos traigan en todo el agua posible, desbloqueadores. Acá estamos quedando como tres horas aquí. Después vamos a ir a la parte que está el espejo. Y de ahí ya vamos a pasar para el atardecer porque tenemos que ir a la casa. Bueno, no a la casa. Tenemos que llegar al bus a las ocho de la noche. Hasta ahora está. ¿Ya? ¿La al tres, tío? ¿La al río? La alquita, la alquita. ¿La alquita, la alquita, la alquita, la alquita? Si no, uno, dos, tres, cuente. Ya, ya, yo cuento. Ya, ya, yo cuento. Ya. Una, dos, tres. Una, dos. Dos, tres. Pasiva la mano, pasiva la mano. El techo está un poco más allá. Vamos a ir al reflejo, nos vamos a dar botas. Y al final terminamos con qué? A las siete. A las siete. Sí, después de la cuesta de sol. No hay diferencias de siete. Vamos a probar el agua de Oyuni. El agua. La mierda, está hablada. Acabamos de encontrar un grupo de aproximadamente 40, 50 flamengos. Están en esa dirección y esperemos que, no sé, vamos todos despacito y esperemos que, no sé, no se vayan corriendo. Ahí se fueron. Reggaeton igual. La mierda, está hablada. La mierda, está hablada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!